ah bienvenidos a un nuevo video de Stickfy vamos a jugar una partida, vamos a ver como nos va no es mi primera vez jugando yo llevo jugando sin una semana esto y no se te molan este juego tampoco y bueno también podemos grabar Free Fire estas cosas más ¿Qué? ¿Qué? no 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 para que sepa para que sepa para que sepa esa música si están escuchando músicas yo no la puse para que sepa vamos a ganar chicos vamos a ganar y salido el suelo toma para que sepa y aquí utilizo mi habilidad después buenísima papá buenísima papá no que hubo vamos chicos vamos chicos vamos chicos no te dioses no te dioses no no manches chicos 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 no se puede no ya no se puede no se puede chicos no se puede vamos chicos vamos chicos vamos chicos así como creo que se termina este video muchas gracias por su atención chicos adiós no 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 no